Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Muchísimas gracias por haberle dado click a este video. Si ustedes son nuevos por aquí, pues los invito a suscribirse. Por aquí van a encontrar un botoncito que dice suscribirse. Píquenle ese botón y ustedes quedarán suscritos a este canal. También los invito a activar su campanita de notificaciones para que sea un poquito más seguro que YouTube les avise cada que yo tengo un nuevo video. Y si no se quieren perder de nada de lo que yo les comparto por mis redes sociales, pues los invito a seguirme por allá. Por aquí les van a estar apareciendo. Me mantengo un poquito más activa en Instagram, así es que ¿qué están esperando? Vayan y síganme por allá. Y como ustedes ya se pudieran haber dado cuenta, en esta ocasión vamos a estarnos dando una vueltecita por la tienda Walmart para ver las decoraciones de Navidad. Pero antes que nada, quiero decirles que este video es en colaboración con mis amigos de Dosier. Que si ustedes no conocen acerca de ellos, les voy a estar dejando por aquí sugeridos algunos videos que ya tengo hablando de los perfumes de Dosier. Y también les voy a estar dejando los tiempos de este video. Bueno, les cuento rapidito acerca de Dosier. Como ustedes saben, ahorita estamos en esas épocas que nos preparamos para dar nuestros regalitos de Navidad. Y por tanto hay muchísimas promociones y Dosier no se queda atrás. Ya les cuento, Dosier es una compañía de perfumes inspirados en esos perfumes carísimos de París, pero un precio muchísimo más accesible. Así es que tú puedes oler rico, oler elegante, oler caro, pero sin romper tu cuenta de banco. ¿Qué es lo que hace a Dosier diferente? Bueno, Dosier nos ofrece la misma calidad con una presentación un poco más minimalista, un poco más sencilla. Es así como te va a llegar cualquier perfume que tú elijas, ya sea de dama o de caballero, ya que manejan de ambos. Y los perfumes son todos idénticos. La botellita es esta. Es una botellita de vidrio con su tapita como de aluminio, que por cierto la tapa es magnética. Y cada perfume de Dosier te viene con una muestrita de este tamaño. Que esta muestrita es para que tú pruebes tu producto, tu perfume, antes de abrir el, digamos, el de tamaño completo. ¿Esto para qué? Esto es porque tú tienes la garantía con Dosier de que si tu perfume no te gusta, puedes regresarlo. Entras a la página de Dosier y hay una parte donde tú puedes crear tu etiqueta para que puedas regresar el producto. Y ya ellos te manejarán la garantía que tengan en ese momento. Entonces tú pruebas este. ¡Ay! Que huele riquísimo. Este se llama Floriental Vainilla. Aquí se los voy a estar mostrando. Y la verdad es que este perfume huele súper, súper rico. Si a ti no te gusta, entonces no abras el otro, no lo utilices, abres tu, digamos, tu retorno con Dosier. Y ellos ya pues te hacen efectiva tu garantía. En esta época de lo que es especiales de buen fin y ustedes saben Black Friday y todo ese tipo de especiales. Pueden obtener hasta un 50% de descuento. Ya les digo cómo va a ser esto. Si ustedes compran tres productos, y digo productos, porque recordemos que Dosier, una, ya llegó a México. Así es que si tú me estás viendo desde México, también puedes oler riquísimo sin quebrar tu bolsillo. Y número dos, Dosier está manejando muchísimos especiales, tanto en sus velas aromáticas como en sus esencias. Porque sí manejan tanto velas como perfumes, y esas velas son también inspiradas en esas esencias de perfumes. Entonces, si tú compras tres productos, puedes obtener el 20% de descuento. Si compras cuatro productos, puedes obtener el 30%, cinco productos, el 40%, y si compras seis o más productos, puedes obtener hasta el 50% de descuento. Imagínate, hay perfumes que cuestan 29 dólares. Si tú encargas cinco perfumes, seis perfumes de 29 dólares, te los vas a estar llevando prácticamente a 15 dólares cada uno. Buenísima opción para que tú realices tus compras navideñas. Recuerden que estas promociones son por tiempos limitados, entonces los invito a que se den una vueltecita por la página de Dosier. Aquí abajito, en lo que es la cajita de descripción, les voy a estar dejando el enlace directo para que ustedes vayan a checar las promociones que hay en el momento. Y pues muchísimas gracias a Dosier por confiar en mí y por seguir colaborando. Ahora sí, los dejo con el video. Hoy nos van a acompañar a Walmart a ver las decoraciones navideñas. Así es que, ¡vámonos! 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 ¡Mira este, Joshua, qué bonito! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.